Hola, muy buenas gente, aquí Nightward Lo siento por haber estado un día ausente Sí, un día, bueno, dos Ya que no subí el martes Y el miércoles tampoco Pero estoy grabando hoy Miércoles 15 Y no he subido Ni he grabado porque he tenido problemas con internet Sí, los míos son los problemas Me encantan los problemas Y no he podido Pero bueno, aquí vamos Espero que este aporte os guste Y ya es la octava, creo ya Así que, adelante Lo último que hicimos fue estar en el edificio Shinra Nos capturaron, nos liberaron No sabemos quién nos ha liberado Pero al parecer puede que sea Genova en un extraño Intento de ser buena gente No sé, pero bueno Estaba aquí arriba y antes de nada Oh, estamos curados, vámonos para arriba Y bueno, vamos a hablar con Red Como si dijese en un destino arriba Pues bueno, vamos hacia arriba Y vamos a ver Como los de donde está el baño Al fondo a la derecha Pues está lo mismo ¿Dónde está el sangre? ¿Por dónde hay que ir? Siga la muestra sangre Si no tiene pérdida Voy a deciros que tengo el Borderlands Teper Seekle Pero no voy a subirlo Ni voy a grabarlo aún Ya que primero me gustaría jugarlo Probar dos o tres cosillas Y además terminar O vamos a hacer Hunter Que es la que tiene en verdad Menos futuro de terminar rápido Porque tengo que hablar con Graneta Ya que yo quiero hacer dos cosas Es decir, quiero hacer Gremio Y aldea Y me están crujiendo Airis Pero de mala manera Eh, pero ¿por qué no? Me han dado aquí A las dos mujeres Menos equipadas De la partida Y uff Menos mal Y que va a hacer Una asaladora Que quedó ya programada Para que deciese Que si no Y vamos a tener un Graal Bueno, nos cura ¿Y cuánto nos va a curar? Uy Bueno Nos ha curado Lo suficiente como para durar Creo yo Bueno, antes de eso Puede que se nos una Para la siguiente parte Nuestro amigo Bueno Guagua lo llamo yo Pero aún no sabemos Quien Bueno Cuando O si podrá Ya que Tiene que ver si le tira Bueno Nos está costando Este combate Por Airis Ya está Es que los demás Tienen suficiente nivel Es que Airis Te la dan Un momento Y te dicen Bueno, campeón Que Aquí está el personaje Disfruta de él Y nada Seca Pues No la voy a revivir Ya cuando Yo cuando tenga que entrenar Entrenaré Pero es que yo ahora mismo No voy a perder tiempo Con esto Así que bueno Ya hemos terminado Y ahora les voy a poner Materia Porque esto Se me va a hacer Largo Como no tengan materia Ya que habéis visto Que si no pueden curar No pueden hacer nada Airis Airis se vuelve Super inútil Vale Vamos a dar dos veces aquí Organizar Y vamos a ponerle Un todos Recuperar Todos Y Ahora ya vamos a poner El Todos Fuego El hielo Y Habilidad Enemiga Ya que Sense Sentir Que robar Y envenenar Yo envenenar En una partida Lo subía En plan Ojo Que pasa Si lo subimos A tope Y es La misma Basura De siempre Es decir El daño sube Pero es que Enemigos a los que En verdad Haga mucho daño El veneno No hay Además cuando te enfrentas Contra enemigos Que sean metálicos Absorban bio No tienen ningún uso Y Ahora mismo Creo que los enemigos Van a ser metálicos O No van a absorber bio Pero el daño Va a ser una Mierda Pero es un grande Pero bueno Que se hace Vamos a coger Vamos a guardar Si chicos Solo he subido Un nivel Pero Que se hace Subimos rápido Debo Si subimos por la izquierda O por la derecha Lo que tienes que hacer Es subir Y bueno Ya hemos llegado A donde la habían cogido Y la leche Que le han Esto es un gitano Pero vasco Porque Eso no es Ya no una navaja Ni una machota Eso es una katana Pues si El dirigente Shinra Está muerto Si La espada De Sefiro Está vivo Eso parece Solo Sefiro Puede utilizar Esta espada No que solo el pueda Solo el usaría Esa espada No No es el fin De Shinra Ya que Cuando cae uno Se puede poner Otro en la cabeza Sefiro Vino De veras Es que Sefiro Es el único Que está muerto Hace años Salió en un periódico Ya me han dicho Que murió No Que murió Yo le voy a dejar ¿Entonces qué? Significa que La tierra prometida Existe de verdad Y Sefiro Está aquí Para salvar De Shinra Si no le dejara La tierra prometida Entonces Es uno de los buenos No No es bueno Un buen tipo De ninguna manera No es tan simple, yo conozco a mí. Sí, la visión de Zephyro, y os lo voy a decir, es que la gente no encuentra la tierra prometida de que eres un anciano. El vicepresidente Rufo, el hijo del presidente. Bueno, ahora es el presidente, pero bueno. Yo nunca he intentado ir al hombre y ver qué pasa, pero no creo que vaya a dar nada. No, la intención era buena. Así que venga, vamos a salir por aquí. Y ya van solos. Ahí venga. Antiguo soldado de primera, ahí. Sí. Avalancha, avalancha, una florista de dos suburbios, un ejemplar por investigación. Vamos, somos un grupo bueno, bueno, ¿eh? Menudo de equipo, que se lo hace. Grupo presidente de Shinra Esea. Exacto, dejar de escuchar mi nuevo discurso de investidura. La colaboración... Pensó que Shinra lo protegería. Todavía Shinra te va a dar y si... Pues sí, parece perfecto, he visto desde fuera, ¿eh? La verdad es caro de esa manera y el miedo es gratis. Y chicos, tengo que hacer un pequeño corte, un segundo. Hola de nuevo gente. He tenido que mirar una cosa, así que sigamos. Si intentara que las partes sean de 35 minutos, ya que ahora esta, de los 35 para las armas a los 40, dependiendo de la necesidad, sino pego un corte y cuando haga lo que sea, si lo es importante, pues lo cortare. Y bueno, a ver, si, si os lo esta esperando, va a haber un combate, y a ver, se va a borre algo, vamos a quitarle todas las materias a Cloudy Tifa, y vamos a ponérselas, a ver, iris, bien, eh, organizad, a ver, le vamos a poner elemental, es que esta es, no, mira, un momento vamos a coger a Barret y le vamos a poner la materia elemental con la materia relámpago, y hay dos recuperar, se supone, pero no se porque, ah, vale, uno ya lo tiene, iris, y vamos a poner aquí todos con, si, todos con hielo, aquí recuperar, aquí un fuego, habilidad enemiga, aquí vamos a ponerle envenenar, un asentir, robar, y cubrir, ya que este tiene 631, vale, si, esto esta muy bien, pues bueno, sigamos, aquí, por aquí, por aquí, y directo al ascensor, bueno, le damos al ascensor, y no nos va a salir para elegir, sino, un jefe, chicos, bueno chicos, este es otro jefe más, yo lo siento, pero es que no me acuerdo ya porque es jefe aún, ya que en una parte puede salir un jefe y en otra no, bueno, lo primero, vamos a atacar con Barret, vamos a fogonearle, y venga, vamos a tirarle fuego, venga, otra vez, a ver, fuego, 61, menuda basura, 83, aquí estamos viendo que hay más nivel, y fuego auxiliar, 93, bueno, 114, aire no puede llegar por un ataque normal, fuego, voy a guardarme la cura por un poco más adelante, ya que en verdad, no estoy tan tocado, y vamos a curar a Barret, venga, 390, vamos a curar a Barret, ya que al parecer que está ronciendo más daños, bueno, rayos, quiero que se motive ya la... y esto, bueno, el límite de... re, pero... a ver... a ver si llega rápido el turno de iris, aquí llegó, y voy a colarlos a todos, no me fío, cañón cargado, eh, a ver cuánto quiere pegar, venga, si se lo he sentido bien, vale, le doy ataque normal, fuego, y estoy intentando hacer los jefes lo más rápido que puedo, pero está la cosa jodida, eh, vale, a ver, uy, yo creía que tendríamos ya el límite de re, pero va a ser que no, y jefe eliminado, pero tiene dos formas, y aquí está la segunda chicos, mira, hay dos, fuego, hielo, magia, rayos, y... uff, me ha dormido la red pero me ha dado para hacer el límite, yo esto, si yo esto no me lo pierdo, le voy a pegar hasta la identidad del carnet, vamos, en cuanto me deje. Bueno, al menos ya podemos hacer algo con Barret. Y Barret va a pegar un gran tiro. Iris va a pegarle una cura a Barret. Bueno, más o menos. Iris con su ala salvadora y a ver si nos deja ya usar el límite de red. Quiero venirle de perlas. Y Red con su bombilla de trineo. Su límite es físico pero no pasa nada ya que el daño siempre va a pegar. Y a este mucho no le queda ya, yo os lo digo. Golpe corporal giratorio. Y ahora sí hemos eliminado al jefe. Bueno, Iris va a subir un nivel. Un aro de mitrilo. Y volvemos a donde estamos. Le vamos a dar al primero cuadrado para que le quiten las materias a todos. Ya le vamos a dar al triángulo. Y chicos, si habéis escuchado ese sueño extraño, es una cosita importante. Así que ahora volvemos. Bueno gente, lo siento, ya hemos vuelto. Y si estamos en lo de menú, le vamos a dar a materia en close y un momento, ahora mitrilo no tenemos nada mejor. Pues vamos a hacerlo rápido. No vamos a necesitar en plan habilidades de todos, ¿vale? Vamos a necesitar solo un recuperar. Aquí un elemental de fuego vamos a ponernos, aunque mejor. Vamos a poner aquí el recuperar. Aquí el elemental vamos a ponernos. Yo prefiero el elemental de relámpago, si es así. Y vamos a ponernos hielo. Así que con elemental relámpago, hielo y recuperar, yo creo que sí, ya vamos bien. Así que, uff, se me olvidó una cosa antes de nada. Los que crean que pueden sobrevivir bien a este combate, meteos el hiper. Es decir, poder meter límites ahora mismo es lo mejor que podéis hacer. Y otro segundo de verdad, hoy estoy teniendo problemas para grabar, ¿eh? Y bueno gente, ya hemos vuelto. Ahora sí que no va a haber ninguna pausa, así que le vamos a dar a X, se supone, pero... Ah, vale, ya está, inicio, es que yo le estoy dando a la X. Bueno, pues... Si queremos combatirles, claro está. Pues sí, ya lo han dicho varias veces que ese frío es un anciano, que iría en el solo anciano. Bueno, pero esto lo vamos a hacer, no vamos a hacer amigos de Rufus. Y en este combate, le voy a dar un momento la pausa. ¿Veis como esa pantera, jabón, como lo queréis llamar? Focus a eso, matad eso primero. Eso es la piedra angular de su combate. Si lo matáis, matáis a Rufus rápidamente, bueno, fácilmente. Así que, venga, visto, porque encima le mete barrera y cosas así. Ahora mismo tiene más defensa física. Mi arma me cacha en los Menges, macho. Y para esto queríamos... Y vamos a meterle un corte cruzado. Los límites no suelen fallar, o creo que no fallaban, así que venga. Y... Aquí tenemos chicos, una pantera menos que alimentar, nos vamos a curar. Y si contamos al jefe doble, este ya es el tercero en un capítulo, eh. Os quejaréis. Dos días sin grabar para ofreceros la mejor calidad en un vídeo. Bueno, le estamos tirando 30, así que como no tiene defensa mágica... Rayos. Si, pegarle con rayos, darle todos los rayos que podáis. Y bueno, ya he despertado. Otro rayo. No os preocupéis. Veis que PM, aún nos quedan 109. Vale, otro disparo. Creo que ya no tendrá escudo, así que a ver, no tiene escudo. Y ya está. Bueno chicos, por lo que habéis visto, que nos ha costado cargarnos a Rufus y a su mascota. Nada. Y aquí estoy demostrando que mi guía también sirve. Bueno, protector y fuente guardia. Las fuentes guardia son cosas que le podemos dar a nuestros compañeros para que mejoren sus estadísticas. No os preocupéis, ya que yo voy a guardar rápido. Así que, un pequeño corte. Sí, lo siento, otro corte. Y... Hola gente. Es que no quiero enseñaros como guardo, ya que esto es una pérdida de tiempo y combate a la tuya justo delante de Tifa para poder guardarme. Bueno, este enemigo fue una gran dificil, así que... Como tenemos también el efecto... El efecto pinche este. El efecto rayos supondría que quitaríamos más, pero... No estoy viendo que tenga una mejoría muy grande. Yo he contado el enemigo del tipo... Del tipo metal hauling. Bueno, eso me va a dar... Y ahora los que tengáis el límite porque hayáis hecho lo mismo que yo... No use el límite, por favor. No lo uséis porque ahora mismo no podría venir muy bien tenerlo. Así que... Solo lo guardáis. Sed pacientes. Y me esquivo un rayo que le cae en la cabeza. Me... Me... Me indigno totalmente. Bueno, otros rayos, chicos. Hechos. Y ahora sí. 151. Y seco. Ehhh. 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 Os digo. Creo que... No están recuperadas la gente. Pero bueno, venga. Vamos a hablar con ellos. Dónde está Rufu. No podemos poner... Parece que la cosa va a complicarse. Pues... Parece que sí. Bueno, aquí manejamos a Iris. Y nos vamos a ir corriendo a la puerta. Sed. Seguir adelante. Y... Mejor que no. No. No, no. Pues sí. Y ahí, ahí, a Iris. Ya es la víctima. No, no os persiguen. Vosotros me persiguen a mí. Joder, hermano. Estar en el grupo hay que aguantarse. Se les hago el juego. Señor Barret. Bueno. Y aquí estamos llegando. Aunque sea Tifa. Sí, bueno. ¿Dónde está Cloud? Todo el mundo aquí. Y aquí viene una CGI. Buenísima, de verdad, chicos. Bueno. ¿Dónde está Cloud? Y ahora empieza. Yo me callo. Y disfruta. Y aquí está. Tiempo. No, no, no. Y aquí está claro. Nó. Y aquí está. Voy a poder entrar en la moto con los cursores de dirección y salvar a tus compañeros en el camión de tropa de persecución de Shinra. Cuatro de la cara izquierda, círculo de la cara derecha de menú. Yo le voy a dar un momento a cancelar y voy a formar la banda, eso es lo que yo dije ahora que tenemos más gente. Después vamos a quitar a Tifa y vamos a meter a Red. Oh no, mira chicos, voy a hacer este grupo para todo el juego. Voy a intentar tenerlo en el máximo tiempo posible, si no cambiaría a uno de estos dos por otro personaje que más adelante estará con nosotros. Así que este grupo va a ser el que yo voy a llevar ahora mismo. Y vamos a dar un momento a triangulo, materias, intercambiar y solo Cloud lleva materias. Bueno pues Tifa, un todo si recuperar. Aquí una habilidad enemiga, si. Fuego, Barret, va a llevar un todo si recuperar. Va a llevar fuego, va a llevar envenenar y cubrir. Y vamos a ponerle robar. Aquí que lo lleváis. Y vamos a ponerle aquí todo. Aquí va a ser un hielo todo, sentimental de rampa. Muy bien. Están todos bien de vida. Así que vamos a darle a Start. Así que venga. Como estáis viendo, es con las direcciones. Círculo, derecha, cuadrado, izquierda. Exploración rápida para Dumi. Bueno. Os digo que esto es más difícil de lo que parece. A ver. Vamos a hacer. Y como salga ahora la gente de vida, es importante. Así que intentad que no toquen mucho. Hijo de... Venga. Intenta que no toquen mucho a la quemoneta. Ya que le va a ir quitando vida, es decir, a la gente. Y a ver, si uno cae no pasa nada Pero si caen todos o cae Cloud Palmas Y no hay ganas de perder una partida Este minijuego es... A ver, está entretenido Porque a ver, esto es gracioso Así la persecución en moto Pero No es el más divertido de todos Para mí el más divertido No es coña Es el... Uno de las nieves Bueno, más adelante hay uno que es por historia Y ese oscuro Que es el peor Que me han echado en la cara además Cuesta dinero Es... De verdad es de los primeros minijuegos que han podido inventar Pero es historia, así que hay que comérselo con pataditas Y venga Y creo que ya nos queda poco Y bueno, hijos de su madre No, 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 no Venga, ya, 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 ya Venga Agente A vuestras casas Pero ¿Queréis darle ya? Me cago a Chilomengue Y aquí hemos terminado ya ¿No? Sí Y venga Notificación al tanto Y si esa es maquinote Es muy extraño Y este es el jefe Que ha llegado Ya es el cuarto en un capítulo Y por eso he dicho que os guardéis el límite de Cloud Y bueno, todos los límites que podáis Así que vamos a empezar rápido Nos va a atacar Y vamos a pegar un corte cruzado O 38 Pero eso no pasa nada Y acabo de mirar el tiempo Y no nos queda mucho que digamos Así que Voy a matar a este enemigo Y terminamos la parte Bueno Que lo he hecho a guardar el partida Y vamos a pegarle rayos Con barro vamos a soltar Un curatotus No No Aún no vamos a curarnos ¿Vale? Venga Y barro tiene su límite Pero ahora mismo lo pueden soltar Y venga Ahora sí me vamos a soltar Un curatotus Un barro va a tirar el gran tiro Y venga Y venga Tifa también va a poder soltar su límite Un 190 Cura a todos Y a ver Déjame ya Tifa Golpe y Golpe No pasa nada Bueno 69 Y 76 Bien Rayo 60 Y creo que a ninguno le puse la habilidad de sentir No sé si Tener remordimiento de ello O pasar del tema A ver Robar Creo que eso va a hacer daño Ha hecho daño Ha hecho daño Chicos Ha hecho daño Pero aquí tenemos al señor Cloud Con su corte cruzado de nuevo Venga Y Airing Airing no me tifa Dios mío Venga 286 Maté inmortal Muy mortal No lo estoy viendo yo Oh crítico Venga Venga Un hielo Así Venga Vamos a pegarle con fuego Venga Ahí fuego Claro Esta ahora mismo La magia va a pegar Más que un golpe Normal nuestro Ya que A ver como decirlo Ya que estamos a nivel bajo Y creo que Vamos a pegar La llamarada Así que Sí Bueno Uy Al menos Ha tocado en golpe Y no en merma Y venga 78 74 Bien Bueno A ver si Barre reacciona Y me deja ya usar su límite Bueno Otro gran tiro Aunque os dije Que os enseñaría La Bueno El segundo límite De barre Así que Si Bueno Si se muere Antes de soltar La próxima que haya límite Tentara cortarme Si no Ya os pasaré Un vídeo De otra persona Es decir Si había anunciado De otra persona Porque yo creo que Hay varias personas Que tienen vídeo De todos los límites Lanzados por cada personaje Bueno Aquí está el jefe muerto No nos ha quitado mucho Nos hemos curado Dos Veces Si Una Ha sido sola Pero porque Creía que me iba a hacer Más daño Y Si Señores Casi Me muere Otro me da un destre Bueno Otro El único que tenemos Por ahora No sé No caigo Y Aquí Estamos Siempre Está vivo Tengo que arreglar La situación Tengo algunas cosas Que averiguar Son los ancianos Diferentes cosas Encima Vale Si Mira Nos acabo de decir Tifa De una manera Que también Se va de Midgard Y Red No ha articulado Palabra Por lo que veo Bueno Vamos a hablar Con Tifa Perfectamente Supongo que es El principio De nuestro viaje No hay que odiar Viajar Bueno Vamos a hablar Ya con él Vamos Y nos dirá Tenemos un jefe Para nuestro viaje Por supuesto Solo yo puedo ser El jefe Claro 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 Tendrá que ser Club Uff Ay mira Vamos a resagrado Pillar en plan Uy Eso es dolor Vamos al norte De A una ciudad Llamada Calm Si nos ocurre Nos reuniremos allí Además no podemos ir 5 personas Demorando por los campos Es demasiado peligroso Dividido en 2 grupos Pues el grupo Va a ser Como ya os he dicho Barret Aquí en nuestro amigo King Kong Y Tifa Así que bueno Ya tengo hecho mi grupo Adiós gente Y bueno Ahora mismo Solo tenemos 2 sobrantes En equipo Así que bueno Vamos a darle aquí Y guardar El mapa del mundo El mapa del mundo Se puede hacer El menú de guardar Cada vez que queramos Así que damos Todo despacito Y Vamos a guardar Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta parte Así que bueno Ya sabéis Dad a like Suscribíos No Como dirían Los latinos Dale manita arriba Nada Y lo único que pido Es un like Y compartirlo Ya que el like Hace que aparezca Más arriba en las listas Y compartirlo Hace que Más gente pueda disfrutar De mi contenido Así que bueno chicos Tened un buen día Hasta ahora